Es que hay más jodidos que nosotros, ¿vale? Porque nosotros dentro de lo que cabe somos de plantilla de la empresa que trabaja aquí, que es Telecom. Pero hay autónomos que tienen que poner su vehículo, su escalera, su ropa de uniforme, su protección de seguridad. Lo tienen que poner todo. Pero por centrar el tema del principio, ¿por qué protestáis al general de qué trata la... Esto en principio es porque Telefónica, a las contratas que trabaja en el sector, les ha bajado el precio del... ¿El trabajo? No, del público. Es que no, es para que nos entiendan. Digamos que Telefónica continuamente recorta a las contratas los precios de los trabajos. Con lo cual, esos recortes los tiene luego que aplicar al trabajador. Con lo cual, cada vez estamos trabajando más y cobrando menos, básicamente. Somos 20.000 los colaboradores en este país para Telefónica. ¿Y Telefónica más, concretamente? En Castellón, solemos unos 200, mínimo, colaboradores en esta provincia para las comunicaciones de Movistar. Y todos, creo que personal propio puede tener unos 100 y 200 colaboradores. Telefónica se apoya ahora más con los colaboradores casi que en su personal propio. Y hablando de números concretos, un sueldo concreto, ¿cuántos cientos de euros, cuánto dinero se ha visto recortado? Bueno, pues, poco a poco, este no es el primer recorte, este ya es el último, el que ya es, pues, sí. Mira, aquí gran parte de la plantilla estamos... Imposible aguantarlo. Estamos ganando como unos 400, 500 euros menos de lo que ganábamos hace 3, 4 años. 400, 500 euros menos. Cada... Menos. Y los de personal que trabajamos directamente para Teleco, bueno, aún no nos salvamos porque tenemos un sueldo más o menos mínimo. Pero el problema es que todo esto lo que está propiciando es la subcontratación. Entonces, gran parte de la gente que hay aquí son gente subcontratada, que se ponen ellos, se pagan ellos el material, se pagan ellos la furgoneta, se pagan ellos la gasolina, con lo cual están trabajando prácticamente de sol a sol porque trabajan a lo mejor de 8 a 8 de la tarde, incluso sábados y domingos, para ganar 500, 600 euros. Y eso es una realidad, eso está pasando, no es que me lo esté inventando. Podrías hablar con cualquier persona de aquí, autónomos, que les está ocurriendo eso. Hemos visto hablar con Pedro Sánchez, ¿qué ha pasado que le habéis dicho? ¿Qué esperáis que haga él por vosotros? Bueno, simplemente necesitamos que presione a Telefónica para que deje ya de recortar una vez por todas. ¿Revise este contrato? ¿Qué le revise? No este contrato, sino que revise ya esta forma de... esta sistemática que está llevando de subcontratar el trabajo que siempre es el mismo. O sea, el trabajo que tiene Telefónica siempre es el mismo. Que lo podría hacer... Nosotros podríamos ser trabajadores directos de Telefónica. No lo somos porque no les interesa, porque así ahorra en gastos de administración y demás. ¿Y vuestra experiencia cuando habéis ido a pedir a partidos políticos o sindicatos que os ayudarán? ¿Ha sido positiva, negativa? ¿Han pasado de vosotros? Bueno, la verdad es que... la verdad es que esta vez nos hemos sentido un poco desamparados. Sobre todo por parte de UGT y comisiones, porque hemos visto mucha desinformación desde el día 28, que empezó toda esta movida en Madrid. Hoy, a partir de hoy, convocaba a la CGT una huelga indefinida. Comisiones Obreras y UGT consideró oportuno convocarla dos días por semana hasta final de mes. Y luego ya veremos. Dos días entre semana, que serían miércoles y jueves. Y el viernes trabajaríamos prácticamente para recuperar el trabajo que no hubiésemos hecho en los otros días. Con lo cual, esa huelga no iba a servir. Es que creemos que no va a servir de nada la que convocan UGT y comisiones. Entonces, por eso hemos decidido acogernos a esta huelga indefinida. Por lo menos, si nos lanzamos a perder dinero, porque hoy estamos ya perdiendo dinero, por lo menos que sirva para algo. Telefónica prejubila a su personal, prejubila a 40.000 personas y contrata a 20.000 colaboradores. Que les paga los 6 o los 7 o los 8 meses. Y les baja los baremos por los suelos. La gente, hay autónomos que trabajan 10, 12 y 14 horas diarias y ganan en bruto 1.500 euros. Eso, quitando un montón de gastos que tienen, se les reduce al 50% o la mitad. Trabajan 12 o 14 horas por 700 euros. Y eso es inhumano. Queremos que hay igual trabajo, igual salario. Por lo menos un salario digno.